Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, como veis, estamos jugando una partidita de contra todos y como dice en el titulo me saco otro bombardeado, ya sabéis que me saque uno hace un tiempo, no habia vuelto a probar a sacarmelo y sinceramente os voy a contar las cosas curiosas que tiene este gameplay, para empezar habéis visto que acabo de palmar, no? Y diréis, oye, que cojones pasa aquí, no? Porque estaréis acostumbrados a ver bombardeados donde la peña no palma, estoy haciendo 360 por en medio del mapa, pero que está pasando, osea que seriedad de partida es esta, no? Básicamente, espérate, espérate, estoy haciendo un comentario, no lo estoy haciendo en 2.0, por qué? Vamos a hacerlo en 2.0, venga, un poquito de por favor, ahí está, vamos chicos, ya estoy aquí, tranquilos, me echabais de menos, no? Un poquito ahí por la esquina de vuestras pantallas, pero la cosa, os voy a comentar lo que ha pasado en esta partida Sabéis que llevo, eh, 4 días puteado por esta puta mierda, vale? El puto router de los cojones se me murió el otro día, he tenido que esperar a que me manden uno nuevo, he estado sin poder jugar al Call of Duty ni a ningún juego online Me tuve que ir a Barcelona, me fui a Madrid para hacer el directo, osea llevo una semana en la que chicos, aparte de todo esto, me ha pasado absolutamente de todo Porque además, de lo del router de mierda, que se me jodió el puto router, si que es verdad que estaba un poco hecho mierda el router, lo veis por Twitter, que puse una imagen Y el router estaba un poco en las últimas, oiga, ole sus cojones por haber entrado tanto tiempo, no? Pero justo cuando se te jode, pues duele, que de hecho no, duele un poquito Entonces, me fui a Madrid, se me petó el ordenador, lo tuve que formatear, no, al final lo actualicé, al Windows 10, creo, no sé que le eches paso Vamos, que tuve movidas con el ordenador, que perdí una noche entera, luego lo del router y luego el que no podía jugar Me fui a Barcelona, me fui a Madrid, pero que está pasando, que está pasando, un poquito de tranquilidad Entonces, justo hoy por la mañana, me ha llegado el otro router, y digo, para pillar un poco el lane, no? Porque llevo 4 días sin jugar Y queréis o no, pues la puntería se nota Voy a echarme una partida de contra todos, con la Sheiba, a ver que es lo que ocurre Me pongo a jugar, como habéis visto, empiezo ahí manqueando un poquito, que cogen y me matan Y luego, pues digo, bueno, me han matado, digo, pero bueno, vamos a jugar la partida en plan, por jugar Empiezo a dar vueltas ahí en medio del mapa, mientras hacía los wallrides, esto, como se diga, wallrides, porque estoy jugando carreras últimamente Pero vamos, pues mientras me iba por la pared, pues digo, voy a coger, voy a dar vueltas, voy a hacer el gilipollas Y aquí es cuando ya justo en este momento, digo, hostias, digo, espérate, porque llevo racha de 17, vale O sea, tengo un hater, la estaba liando en esa casa con la pistola, que no era ni medio normal O sea, si os fijáis el gameplay, me la sudaba completamente hasta que llevo ya unas cuantas bajas más Ahora veis, cuando llevo 20 y pico, que es cuando ya empiezo a tomármelo más con calma Porque digo, oye, me decía a mí mismo, oye Frank, no sé si te has dado cuenta, pero lleva racha de 20 y pico O no sé cuánta racha llevaba, digo, vamos a tranquilizarnos un poquito, vamos a sacarnos el siguiente hater Y vamos a ver si controlando un poco la zona ahora, ya que la hemos liado bastante por ahí por dentro de la casa Podemos conseguir sacarnos el siguiente hater, y ya de paso, oye, pues nos sacamos un bombardeado Vamos, básicamente lo que os estoy diciendo es que la primera partida que he jugado para pillar un poco de puntería Pues he tenido la potra de sacarme un bombardeado, sí, ha sido así El tío este, por cierto, que era Prestigio Diego o algo así, venía todo el rato por mí El tío este estaba todo el rato viniendo a por mí Pero aún así, pues mira, me la conseguí sacar, algo que la verdad Que era eso, no, pues mola bastante, es el segundo bombardeado que me saco No salió de bombardeado y tal, pues básicamente porque me he sacado ya uno Y este es el segundo que me he sacado Pero bueno chicos, hoy, además ayer os subí la carrera de GTA Hoy os dije que tendríais Call of Duty, pasara lo que pasara Me apañaría yo la vida para subiros Call of Duty Y aquí lo tenéis, dentro de unos días tendréis un reto con Willy Es algo que os dije hace tiempo, que el vídeo está grabado hace tiempo Pero estamos teniendo algunos problemas con los audios y los vídeos y cosas Porque el reto la verdad es que ha quedado bastante guay Entonces tenemos que solucionarlo y una vez lo solucionemos Porque ahora ya estoy por casa y lo tengo todo mejor y tengo internet Que lo vais a portarte Pues podréis coger y tener el reto ese también Así que en los próximos días se vienen partiditas interesantes Aquí es el momento en el que, si os fijáis, cuando me da sudaba todo ¿Vale? Cuando todo me daba igual, me salía todo que flipas Mataba a todo el mundo, todo de lujo, todo lo que quieras Llega este momento En el que me dije, voy a centrarme un poquito Miradlo, no daba una puta bala O sea, no daba una bala En el momento en el que te centras Y dices, oye, la situación es esta Vamos a poner las pilas Hay que centrarse un poquito Pues es cuando empecé a fallar todas las balas Pero todas las balas, no sé que cojones hacía que fallaba todas las putas balas Hasta que al final pues ya, quieras o no Pues se las va sacando Pero aquí mirad, llevo el brutal y mirad como me han dejado de rojo O sea, el tío ese me hinchó Ya tenía los huevos aquí de corbata Era algo bastante, bastante interesante Este tío no me vio porque le estaba justo disparando al otro Y digo, madre mía, que suerte acabo de tener Me cago a este con la pipa también Racha de 27 bajas Además nunca me había pasado el hecho de que me maten una vez Y de repente sacarme la nuclear en contra todos, ¿no? Porque, yo que sé, lo más normal es que te matan una vez Y ya lo das todo por perdido, ¿no? Sobre todo cuando empiezas ya que vas no sé cuánto a cero Pues todavía te entra más, yo que sé, más vidilla Pero oye, yo que sé, también te puedes sacar la nuclear Si te matan una, dos, diez veces Veintinueve veces Y tú mates a treinta seguidos Que es lo importante, pues te saca la nuclear, ¿no? La racha de treinta Así que nada, chicos Racha de veintinueve Aquí es ya donde mato al último Que este tío me estaba intentando hacer el lío ahí Ya no sé qué le hacía el prestigio este doscientos Así que, chicos De verdad, treinta a uno Nos sacamos la nuclear en contra todos Mi segundo bombardeado Espero que os haya molado Dejar un buen me gusta en el vídeo Porque vuelve Call of Duty Vuelvo a poder jugar Madre mía, ya era maldita hora, ¿eh? Y pasa que... Porque me veis muchos comentarios por el canal, por cierto Desde que sube Call of Duty y tal No sé qué Macho, lo pongo por Twitter Lo pongo en los comentarios de los vídeos En las descripciones Un poco más atentos, ¿eh? Un poco más, un poco más atentos Por ahí, pero bueno, chicos Espero que os haya vuelto a la partidilla Os dejo al final ahí un poco las medallas Y ya sabéis Dejad un buen me gusta Volvemos a tope Y nos vemos en la próxima Tú eres que yo pierdo Lo voy a grabar en estos días No os preocupéis que no os voy a dejar más Pero es que te dio problemillas Así que nada ¡Adiós!